Cuba Información Un dato entre miles sobre el impacto del bloqueo económico de Estados Unidos en el sector de la educación de Cuba que los corresponsales de medios extranjeros en la isla censuran con absoluto descaro. Cuba ha pagado 816 mil dólares más por la compra en países lejanos de sus materiales escolares, lo que implica una reducción significativa de los medios didácticos para la educación preescolar, primaria y especial. A ellos se unen medidas de prohibición de los intercambios académicos y viajes a Cuba de estudiantado y profesorado norteamericano o la paralización de numerosas investigaciones y proyectos conjuntos entre universidades de ambos países. El plan de transición para una Cuba libre presentado en 2004 por el gobierno de George W. Bush y que, dado que no ha sido derogado o sigue en vigor, tiene objetivos claros. En su texto se lee que Estados Unidos contribuirá a organizar programas para recapacitar a los maestros y profesores cubanos en esa supuesta transición y reconoce que existirá un periodo de caos en el país en el que el gobierno de Estados Unidos importará a voluntarios para que niños y adolescentes no estén en la calle envueltos en delitos. Frente a esta evidente estrategia de guerra contra la población civil cubana, el gobierno de la isla invierte un 12,9% del PIB en la educación pública gratuita. Países ricos y desarrollados socialmente como Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Noruega o Finlandia no pasan del 7% según datos de la UNESCO. La educación en Cuba, con todos sus problemas y carencias, tiene una nítida proyección no mercantil, está dirigida hacia el desarrollo humano y ha conseguido resultados espectaculares en comparación a los países del entorno. Algo avalado, por cierto, por todas las organizaciones del Complejo de Naciones Unidas, desde UNICEF a PNUD. Por ello, la pregunta es evidente. ¿Qué habría podido conseguir este pequeño país sin esta guerra silenciosa y silenciada llamada bloqueo? ¿Qué habría podido conseguir este pequeño país sin esta guerra silenciosa y silenciosa? ¿Qué habría podido conseguir este pequeño país sin esta guerra silenciosa y silenciosa?